Dios les bendiga a todos los hermanos en la iglesia en la capilla en Dos Quebradas especialmente al hermano Rodrigo Ramírez como pastor y un gran amigo al hermano Juan Pablo quien es el pastor asistente les saludo en el nombre del Señor Jesús y agradezco la oportunidad que me brindan de compartir con ustedes estos minuticos quiero contarles que estamos contentos con nuestra familia mi esposa, mis hijas aquí en este bello país de Portugal donde por la gracia de Dios llegamos ya hace más de un mes y hemos estado dedicados a establecer todo lo que tiene que ver con la papelería y el establecimiento de la iglesia jurídicamente en este país y de nuestra familia igualmente quiero dejarles con ustedes un pasaje bíblico en la carta de Pablo a los Colosenses capítulo 4 verso 2 dice perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias quiero pedirles que sigamos perseverando en la oración pero sigue diciendo el texto orando también al mismo tiempo por nosotros quiero pedirles como siempre lo han hecho en la iglesia en Colombia y ustedes especialmente en la capilla que puedan seguir orando a favor de nosotros de nuestra familia que Dios nos guarde, Dios nos ayude nos dé fuerzas, visión, alegría cada día de hacer este trabajo como hemos sentido en este momento sus oraciones para que Dios abra puertas si algo necesitamos pedir en este momento para este país es que Dios nos abra puertas vamos a tener puertas abiertas donde hacer refán donde poder predicar, anunciar esas son nuestras peticiones al Señor y sigue diciendo a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo de hablar también quería pedirles que Dios pedirles que nos ayuden a orar para predicar, anunciar el evangelio de la sana doctrina y anunciarlo de forma clara por lo tanto que Dios nos ayude a aprender el idioma que maneja este país, el portugués para de esa misma forma poder anunciar el evangelio hemos estado haciendo una refán donde dos jóvenes angolanas por las cuales ruego sus oraciones han estado muy atentas, muy contentas con los estudios bíblicos, la refán entonces, estimados hermanos quiero contarles que Dios nos ha ayudado nos ha bendecido, nos hemos estado contentos me despido de ustedes Dios los bendiga, Dios los guarde un saludo de mi esposa, mis hijas un abrazo para todos y la victoria gracias gracias